Vale, Yuri. Cuatro menos. Solo quedan Octavius y Lee. Algo me dice que no será tan fácil. Solo son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando y Oscorp nos da largas con el antisuero. Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero. No esperaba menos de nuestro querido alcalde. Deme a mí el aliento del diablo. Tengo a alguien trabajando en ello. Eh, Pete. He mirado las bases de datos municipales, estatales y federales. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él. Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman. Ya he mirado en el ordenador de su despacho. ¿Files a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de Sable. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado. Lo sé. Quizá pueda entrar sin que me den... Capitana, parece que los hombres de Sable han sacado a todos los residentes de un edificio solo para ocuparlo ellos. Y han encerrado a los que se opusieron. Vale, puedo hacer algo al respecto. Pero necesito que las víctimas los denuncien. Las sacaré. Y le que informen a la policía. La policía. MJ, perdóname. Me hablabas del laboratorio del aliento del diablo. ¿Mencionaste el ático de Norman? Allí hay agentes de Sable a montones. Lo sé. Quizá pueda entrar sin que me detecten. Puedo colarme, averiguar dónde está el laboratorio y salir. Si algo sale mal, te llamo para que me cubras. Vale. Es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está. Espérate a que esté cerca y entra. Estaré lista. 10-43. Asalto armado a un vehículo policial. Agente de las inmediaciones, acuda a Manhattanville. Felicia no pierde el tiempo, pero le daré alcance. Felicia no pierde el tiempo, pero le daré alcance. Felicia no pierde el tiempo, pero le daré alcance. A ver qué sabes hacer. ¿Te gusta, pichejo? ¡Gabarajado! ¡Estira nada! ¡Esquiva esta! ¡Ya te la devolveré! ¡Ya! Esto es como que estar gamosinos, gamosinos con muy mala leche. ¡Atención! Sabéis de saqueo en centro de suministros de emergencia. Diríjense a Museum Mile. Vale, MJ. Estoy bastante cerca. Avísame si tienes problemas. Gracias, Pete. Deseame suerte. Vale. El ático de Norman está arriba. Pero el ascensor está bloqueado. Puedo desbloquearlo desde la sala de seguridad. No saldrá de esta. Lo aplastarán en las próximas elecciones. Quizá. He visto a Osborn salir de cosas peores. Es una buca de charro. Una buca de charro. Sí, ese ascensor va directo al ático. Estoy segura de que está allí ahora. Ahí está la sala de seguridad. Pero el guardia me verá si entro. Los vecinos están cabreados. Quizá puedan servirme de distracción. ¿Por qué no está Osborn aquí abajo? Estas cosas nunca le afectan. El alcalde y sus amigos están exentos. Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña. Lo sabía. Menudo trato de favor. Venga. Cuanto más estemos aquí, mayor riesgo de contraer la plaga. No te acerques a la recepción. Ha estado estornudando un montón. ¿Cómo? Tienen que dejarnos volver a subir. No podéis tratarnos como animales. Si no, un cuerpo hermoso plantaré en los tribunales. Dejadnos subir antes de que caigamos enfermos. Me he dejado el estúpido inhalador arriba. He oído que te dejan subir en circunstancias especiales. Una urgencia médica podría serlo. ¿En serio? Venga, vamos a hablar con seguridad. Eso bastará. La sala de seguridad está abierta. Solo tengo que colarme sin ser vista. Por favor, mantengan la calma. Sable International casi ha terminado la inspección. Eso dijiste hace una hora. Sé que es frustrante, pero recuerden que Sable hace esto por su seguridad. Hola. Algunos agentes de Sable les encantará conocerte. Un edificio de millones de dólares con un ancho de banda de 1995. De vergüenza. Me gusta este cacharro. Equipo Alpha, no os durmáis. Tengo que darle la vuelta. Eh, ¿quién anda ahí? Buen chico. Seguro que Sable... El control del ascensor está en la sala de seguridad. Junto al agente de Sable. Mary Jane Watson, superespía. Ahora desbloquear el ascensor. Ha funcionado. Norman está desalojando y el ascensor está desbloqueado. Hora de subir. Ascensor al ático. Eso es. Norman y Sable. Justo a tiempo. Despedir al técnico de alarmas. Despedirle. Maldito botón inútil. Los guardias de normalidad. Norman se han ido. Si esconde algo aquí... Lo encontraré. Aviso. Activando puertas contra incendios. Iniciando autodiagnóstico. Mantenga la calma. Un diagrama para un prototipo de máscara de combate. Puede revelar debilidades estructurales. Necesito no me diga... Oborama matimpática. ¿Qué es lo que asistió? ¿Qué es lo que asistíamos de?" La看一下... pregunto a dónde va los planos del apartamento hay mucho espacio tras la pared con el retrato familiar quién deja tanto espacio sin usar en un apartamento en manhattan lejota hay más actividad de sable por ahí abajo estarán trasladando a norman temo que me hayan visto puede que yo haya tenido algo que ver en las distancias debería valer por ahora norman dice los magníficos chicos osborn teclado numérico tras el retrato familiar a norman le gustan las pelis de espías he de encontrar el código para el teclado revistas científicas hablando de el problema de spiderman es raro que haya una industria artesanal centrada en explicar los poderes de pit y más que norman sea la parte activa de ella factura de una cerradura con teclado numérico han usado el último día de harry como código debe de ser cuando fue a europa autodiagnóstico completo ningún fallo puertas contra incendios desactivadas norman podría volver en cualquier momento debo encontrar el código del panel el último día de harry sé que se marchó el verano pasado pero fue en julio o en agosto harry es me había olvidado de esto los osborn tienen un blasón y un lema pac sin velo paz en la guerra harry decía que su madre siempre cocinaba me sorprendería que norman hubiese tocado un fojón en su vida la habitación huele a gente rica me pregunto si todo este vino será del viñedo de norman en borgoña norman dejó cerrada la habitación de harry la que ría intacta para cuando harry volviera pero donde puso la llave la ciudad está en estado de emergencia pero norman se la sigue arreglando para que le hagan la colada menudo héroe hola papá voy de camino a ver al doctor mike para la última inyección ante él del viaje oye si quedamos allí podrías coger mi diario de mi habitación voy a registrar algunos pensamientos mira esto a norman le gusta recordarles a sus huéspedes su posición social vaya hacía tiempo que no oía la voz de harry se le nota cansado más vale que el diario siga aquí debo registrar su habitación la habitación de harry está cerrada me pregunto dónde esconderá la llave y 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 esto no puede ser para harry no por qué no dijiste que estabas enfermo el diario de harry la última entrada es del 18 de julio será el código de la habitación no no deberíamos precipitarnos sin un plan nosotros tú te quedas aquí el antisuero está listo y voy a supervisar la producción quedarás totalmente desprotegido sin mí estoy totalmente desprotegido contigo voy solo fin de la discusión equipo 2 a la espera voy a tomar aire la cura de norman está lista va hacia el laboratorio ahora mismo puede seguirle no sin que se dé cuenta alguien ha dopado el café de se y voló sus hombres están en modo alerta ya les han dado un aviso vale pues prepárate casi tengo la ubicación que los no y 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 ¡Creo que no estamos solos! ¡Un momento, Control! ¡He oído algo! ¡Despejado, Control! ¡Falsa alarma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va? ¡Venga, venga, venga! ¡Mierda! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! He de despejar el balcón Barrido completado Despejado ¿Qué fea tenemos? No ¿Pit, estás ahí? Estoy saliendo del X ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos Está noroeste Vale, ¿Pit, listo? Un momento, ¡espero! ¡Tarde! ¡Toca! Estás chalada Y tú eres asombroso Es demasiado que asimilar Harry enfermo Norman y Lee Y el doctor Octavius Lo sé ¿Todo es culpa mía? No, otra vez esa canción Ya no estás solo, Pete Miles y yo nos ocuparemos de Festín Tú Busca a Norman Y encuentra la cura Gracias Compañera ¿Todo es culpa mía? 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 El antisuero y arreglar eso. Debe de haber alguna forma de llegar hasta Liyoto y convencerles de que abandonen esta cruzada vengativa. Ambos han hecho mucho bien por el mundo. No pueden echar a perder su legado para fastidiar a Norman. Vale, Norman se dispone a pillar el antisuero. Infaré a Yori. Espero que sean buenas noticias. Lo son. Tonscorp acaba de crear el antisuero. ¿Hay una cura? Gracias a Dios. ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar. Están en la décima y cacidral. Espera. Acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona. Oh no. Será el helicóptero de Norman. Te enviaría refuerzos, pero no tengo agentes. Tranqui, yo me ocupo. Esto acabará pronto, lo juro. Electro intenta destruir nuestra red eléctrica. Voltur desata el caos desde el cielo. Y Spiderman se enzarza con ellos en una pelea de niños en el corazón de nuestra ciudad. Solo que su rabieta deja muerte y destrucción a su paso. A menudo me preguntan, ¿por qué gente tan peligrosa tiene superpoderes? ¿Por qué no tú o no? Bueno, claro que he contemplado la idea de recorrer a la ciencia para obtener poderes y protegeros de una forma más práctica. Pero después de pensarlo detenidamente, decidí oponerme. El poder nos corrompe. Como hombre del pueblo que soy, prefiero salir entre la gente normal y trabajadora de Nueva York. Así que, me limitaré a ayudar con mi programa de radio, mi imperio editorial y mi enorme riqueza personal. ¡No me dan las gracias! Es a la voz de un hombre del pueblo. ¡No me dan las gracias! ¡No me dan las gracias! ¡No me dan las gracias! ¡Despejad la zona! ¡Acaparé! ¡Hay que bajar en el pelo! ¡Despejad la zona! ¡No! 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 Sable se ha desmadrado! ¿Acusar a los civiles es idea suya? ¿O de...? ¡No! 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 ¡No Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir allí al laboratorio. A noquear francotiradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que deshacerme rápido de los demonios antes de que Lee consiga el antisuero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Spider-Man tras 8vale Spider-Man, mártate ahora etes hombres pueden con esto ¿Zabl? Lee ha eliminado a los agentes apostados aquí ¡No van a encargarse de nada! Estas avisado, superhéroe ¿Pero cómoت! ¿Mi mundo esta desde aquí? ¡Suscríbete! ¡Sable, cumple con su palabra! No creo que quieran formar equipo. ¡Cresta las narices de que acabes con nuestros agentes de Spiderman! ¿Creéis que he sido yo? ¡Tienes que estar de coña! ¡Tengo que hacerlo rápido y entrar! ¡Suscríbete! 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 Ojalá Sable me diera un respiro. Deberíamos estar en el mismo barco. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué eres tan pesada? Has hostigado a mis hombres, destruido mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar entre nosotros, o contra Lee, pero no ambos. ¿Eso es que todo guay? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso no prometo nada. A mí me vale. Lee está descontrolado. Protege a Osborn. Hablaré con ellos. Está bien, tenera, amigos. Mal, Lee. Basta de huir. Esto se acaba hoy. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Festín. No hay otro. Estoy muy bien. Hermana, esto es entre Osborn y yo. Sé lo del accidente. Sé lo que les pasó a tus padres, Martin. ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborn. Mis padres murieron por mi culpa. Por lo que me hizo Osborn. ¡Eres más que tu pasado! ¡No permitas que te controle! He intentado ser el orgullo de mis padres. ¡Hacer honor a su legado! Pero para eso, la justicia debe caer sobre Osborn. No te dejaré hacer esto, Martin. El dolor de Lee. Su ira. Están alimentando su poder. Están descarados. El dolor de Lee. Si se sentía en un lado... No me hagas a sarapar你 No me hagas de la salud. No me hagas. No me hagas la salud a nadie. No me hagas el dinero. 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 Es la única muestra No, no, Martin Oye, te lo dije, lo siento Fue un accidente Solo intentaba ayudarte No ayudas al frente La utilizas ¡Martín! Esto no te devolverá tus padres ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? Intento salvarte a ti, Martin No dejes que la venganza gane ¡Lucha! ¿Por qué? ¡ESA! 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 castigado. Ha infectado esta animal como un cáncer demasiado tiempo. Osborn merece justicia de verdad. Y no la tendrá a menos que pares ahora. No paré nunca. ¡Basta! 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 ¡Oh no! ¡Los crímenes de Osborn pesarán sobre ti! ¡Lucha, Martín! ¡¿Puedes dejarlo?! ¡No! ¡Osborn never es tufrir! ¡Gracias! ¡Sé que puedes vencer al demonio, Martín! ¿Vencer al demonio? ¡Yo soy el demonio! ¡Ese demonio es grande! ¡Muy grande! ¡Vos por mi tú compartiréis, tumba! ¡Ya estás bien! ¡Todo esto acabará pronto! Espero que sí. ¡Mi voluntad es mayor que la tuya! Eso ya lo vemos. ¡No puedo retirarme! ¡Ya casi está! ¡No puedo retirarme! ¡No puedo retirarme! ¡No puedo retirarme! ¡Vamos! ¡No puedo retirarme! ¡Suscríbete! Osborn, debe pagar Lo sé Pero esta no es la manera, Martín No, 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 no No, no, no ¿Otto? ¿Otto? Esa cara que pones Te imaginas lo satisfactoria que es ¿Listo para el acto final? No, 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 no Oye ¿Dónde está Otto? Perdido Yo no me preocuparía por él ahora Debe ir al hospital No No, al hospital, no A festín ¿Por qué? Y Gracias por ver el video